Frena ahí, frena ahí, y ahora seguí derecho. Frena y hace ahí como está, derecho. Frenalo, frenalo y seguilo. No, que páralo, no, que retrocede. Es mucha información, ¿me entiendes?, para alguien que está con los ojos vendados y el aparato ese que se apagaba y costaba ver cuál era para adelante, cuál era para atrás. Eran muchos factores. Venga, Adriana, tienes que guiarlo porque él no sabe que están dando vueltas en círculo. Estás haciendo círculo nada más. Ok. Este paseo romántico se está tornando muy estresante. No llevan ni siquiera una botella de este recorrido y parece que Cristian no tiene idea de a dónde va y Adriana tampoco idea de cómo guiarlo. Voy a hacer la izquierda, ahí está, ahora para la izquierda. Con Cristian tenemos problemas de las palabras, la comunicación, hay palabras que yo uso que no las entiende, hay palabras que él dice y yo no las entiendo. Ahí está bien, no, a la izquierda. Ustedes tienen que buscar las botellas azules, y separables. Hacé para la izquierda, para la izquierda tuya. No, 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 no. Círculo nada más se te hace así. ¿Qué hago? Voy para adelante. Mucha frustración y lamento mucho la decepción esta porque sé la oportunidad que nos están dando para volver y seguir en competencia, pero realmente seguir en competencia para esto es como que, ¿para qué? Ok, ahora sigue, sigue derecho, para adelante, para adelante, estamos para atrás, hace como que vaya para adelante, para el otro lado, para el otro lado. No llevan ni una botella y el tiempo sigue corriendo. No puedo, no puedo decirte porque no sé. Es que es imposible esto, Ida, o sea, vos sos la que estás con los ojos. Te estoy declarando, vos te estoy diciendo que sigas derecho, frenalo, estás haciendo círculo nada más, vos, cuando te digo derecho. ¿Qué está haciendo ahora esto? Círculo, estás haciendo círculo, estamos en el mismo lugar de donde salimos haciendo círculo, nada más. Esto es una... Frenate acá, seguí para adelante, o sea, para adelante tuyo. El motor está para adelante, ¿verdad? Entonces, a seguirlo para adelante. Yo voy para adelante. No, eso estás haciendo para atrás, entonces, hacia el revés. No me gusta la grosería, no me gusta el escándalo, no me gustan las cosas así, entonces yo dije, no, mejor tejemos ahí nomás, que se queda ahí nomás, porque yo sé que él tiene una forma muy como explosiva. Ok, let's set. Let's set, let's set, let's set, no quiero, no quiero, ya está. Cristian está frustradísimo y Adriana un poco más, porque ella le trata de hablar, él no entiende nada. No quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Cristian, no te puede sacar la venda de los ojos, Cristian. Ya está, listo, ya fue. Estaba círculo nada más. Ella abandonó en el momento que me dijo no quiero seguir más, porque ve mi reacción, o sea, mi reacción es normal, porque estoy concursando, ¿me entendés? Tengo tiempo para llegar a hacer todo. Agarraste bien ahí y acá empezaste a ver círculo, y eso es que llegaste acá. No hacías para adelante, solo hacías para atrás y círculo. Pero si esto está acá, mirá, acá, esto es así. Ahí va a doblar a la izquierda, estoy haciéndolo así, izquierda. Ahí estoy yendo a la derecha. Ok. ¿Y entonces cómo es esto? ¿Cómo funciona? Seguí a la risa, por favor. ¿Cómo que no hubo una buena comunicación? Lo veo en las demás parejas. O sea, hay buena comunicación entre ellos, no se gritan, no nada. Yo grito por lo mismo de ganar algo. A ella le molestan mis gritos, ¿me entendés? Porque no está acostumbrada a los gritos, no está acostumbrada al entusiasmo de ganar, porque le da igual ganar o perder, le da igual. No, perdón, yo no es que vine acá a pasarla bien y a no ganar. No, yo también vine a ganar. Hay otro de los puntos que para mí es nuevo en mi vida. Siempre traté, o tratábamos, de que las cosas no se hagan con gritos ni con caras de enojo, porque no estoy acostumbrada. Tal vez a otras personas no le incomoden. Pero también dejarlo, entonces la vida real tendría que pasar lo mismo. Si verdaderamente estás, como estás sonando, de que si estás tan, de que nunca tuviste una relación así, de las caras enojadas y todo eso, y estás descubriendo una persona en mí que no es lo que a vos te conviene, yo creo que está bueno también dar un paso al costado si verdaderamente no quieres eso en tu vida, porque verdaderamente si este juego sirvió para darte cuenta de algo en la vida personal tuya, me parece barro que lo pongas en claro ahora y lo digas. ¡Gracias!